Para Aragón la logística desde hace algunos años es la pieza clave de su política económica. A través de la logística Aragón está creciendo no sólo en el propio sector, sino atrayendo actividad de la automoción, de la agroalimentación, la situación estratégica de Zaragoza para su aprovechamiento logístico. La estamos desarrollando al máximo, estamos razonablemente satisfechos de cómo nos están saliendo las cosas y el hecho de que el Salón Internacional de Logística de Barcelona nos invite este año como comunidad autónoma invitada, valga la redundancia, lo entendemos como una especie de reconocimiento, como una especie de espaladrazo a este esfuerzo nuestro y desde luego nos llena de orgullo y se lo agradecemos mucho al Salón y se lo agradecemos mucho a nuestro buen amigo Pere Navarro que personalmente vino a Zaragoza hace algunos meses a formularnos la invitación. Gracias por ver el video